¡Suscríbete! Entonces, pues al final de cuentas tienes que reventarlos en el menor tiempo posible Y pues la verdad, aún así sí es complicado porque primero te enfrentas con Zamas Luego con Goku Black y al final con los dos fusionados Entonces pues bueno, te traigo la pelea de cómo le hice yo para que igual la tengas como guía Yo te recomiendo que pues bueno, el modo Sparking lo uses a partir de la mitad de la pelea digamos Ya a partir de que estás empezando a reventar a Zamas Y pues bueno, si quieres saber cómo se hacen los bloqueos o ese esquive que él me hizo Cuando estés por ejemplo en defensa presionando círculo si eres de Playstation como yo Presionas triángulo sin soltar el círculo y así es como vas a hacer ese tipo de ataque Recuerda el objetivo de la misión, si tú le das en pausa Te va a poner que el objetivo de la misión es por ejemplo sobrevivir a la pelea con ellos Para seguir la historia lineal Pero si le das, bueno si te percatas tiene una parte que dice objetivo secundario Y ese es el que tienes que cumplir para que tú puedas el desbloquear el camino alterno Entonces pues bueno, te dejo igual de todos modos aquí el video de ejemplo Para que tengas una guía de cómo le hice para reventar a los tres babosos En el menor tiempo posible y cumplir la misión No olvides suscribirte y pues darle like al video Yo no olvides suscribirte, no olvides suscribirte y por la lección ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!